Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Vamos con la nueva presidenta de la Liga Vallecaucana de Judo, Luzadiela Álvarez. Qué bueno saludarla, Luzadiela, y felicitarla por ese nuevo cargo. Ay, hola Carlitos. Muchas gracias a usted, como siempre, tan pendiente de Judo. Y nada, pues aquí seguimos igual de comprometidos como cuando era deportista, ahora en este nuevo rol aún más. ¿Cómo encontró la Liga? ¿Cuál va a ser su bandera? ¿Qué va a cambiar? Pues mi bandera, pues prácticamente yo admiro muchísimo el trabajo que han hecho la doctora Dilian y la doctora Clara Luz, que ellos ya siempre le han dado prioridad al deportista. Obviamente una liga se conforma de muchas personas, de árbitros, de personas de logística, de los padres de familia, de, bueno, de una cantidad de personas que hacen la liga. Pero en realidad mi bandera es que los deportistas sean primero, ya que pues he tenido la experiencia de algunas experiencias no tan buenas, pero intentaré de la mano que los deportistas no pasen por esas mismas cosas y que de pronto yo pueda servir de un camino más llevadero para los deportistas. Y es bueno contar también un poquito porque es que Luz Adiela, la nueva presidenta, no es solamente la deportista que conocimos con altos logros, sino que se capacitó y por eso fue muy bienvenida al cargo. Que eso también es importante que quienes estén viendo esta nota lo conozcan. Sí, pues en realidad yo de la mano de mi carrera deportiva también me pareció importante la formación académica y pues estudié profesional en deporte de actividad física y también hice una especialización en dirección y gestión deportiva. Creo que finalizando mi pregrado me di cuenta que yo pues me interesaba y me apasionaba mucho la parte directiva y ya pues también un trabajo de grado que hice de un plan estratégico para la liga. Entonces yo pienso que esto pues por decirlo así es un sueño. Como todos saben aquí uno no se lucra, no le pagan nada, pero para mí es muy satisfactorio trabajar por mi deporte y por mi departamento que tantas ayudas me dieron, que me ayudaron a crecer como persona, como profesional y pues me ayudaron a conseguir muchas cosas de las que hoy tengo. Qué bueno que deportistas vayan llegando a estos cargos, el caso de Jacqueline Rentería en la lucha, el caso de María Isabel hoy ministra, el caso suyo ya lo había hecho Yuri, eso es importante también porque tienen ese sentido de pertenencia por el deporte. El sentido de pertenencia y además también pues que uno sabe también ha vivenciado las necesidades o las carencias de lo que es el deporte. Entonces yo pienso que eso es un plus también estar en este cargo anteriormente siendo deportista. Bueno presidenta, cuenta regresiva ya para Juegos Nacionales, Eje Cafetero y por acá también vamos a tener algunos deportes. El judo, qué tan bien posicionado está, porque el judo es de los deportes que más medallas le da a la selección Valle. Sí, pues gracias a Dios nosotros pues somos un deporte priorizado para Inder Valle, vamos con la misma intención de ser los mejores, de liderar la tabla de medallerías en el deporte y de esa manera aportarle al Valle para cumplir el sueño de ser bicampeón de Juegos Nacionales. ¿Quién está acompañando en el comité ejecutivo, en la junta directiva? El vicepresidente es Julián Rivera, es un empresario y él es judoka muy apasionado también. Él también integró el comité ejecutivo de la federación en algún periodo, Gladys Ramos, que también estuvo en la federación anteriormente y ella es contadora. Está Linda Araujo, que ella es administradora de empresas, también fue judoka. Y también Iguerney Pérez, que es de Florida y él también es hijo de uno de los profesores de Majedas de aquí del Yudo del Valle y pienso pues que le hemos dado oportunidad también a personas de otro municipio que conformen la liga y obviamente a Cali. La idea es trabajar por todo el valle completo, aquí no somos ningún municipio, pero la idea es esa, trabajar por el Yudo del Valle. Qué bueno, descentralizar todos estos cargos y está bien acompañada, hay un buen equipo ahí. Bueno, invitemos a la muchachada Luzadiela para que lleguen a la liga, cómo un niño que le guste, una niña que le guste, cómo hace para ingresar a la liga Vallecaucano. Bueno, pues aquí en Cali, en el Coliseo del Pueblo, hay varios clubes funcionando, pueden acercarse a partir de las 2 de la tarde, en cualquier horario alguien le puede confirmar información exacta. También tenemos Yudo en Tuluá, en Palmira, en Jumbo, en Jamundí, en Buga, en Río Frío, en... ay, ¿dónde más? Bueno, hay varios de pronto que se me escapan, pero sí, tenemos... nos falta todavía y eso también es algo que quisiéramos hacer, como esparcir más el Yudo a nivel del valle, que así aún así somos los líderes, pues imagínese regando el Yudo por todo el valle, vamos a seguir siendo líderes. Qué bueno, pues Luzadiela nos alegró saludarla, augurarle muchos éxitos, ya lo hizo en lo deportivo, ahora ya en lo administrativo le toca esa cosecha también de logros para la liga Vallecaucana de Yudo y lo mejor en este 2023. Ay, muchas gracias Carlitos, yo espero seguir contando con su apoyo, que yo sé que lo va a hacer, nunca nos va a abandonar y esperemos darle buenas noticias a ustedes, a sus televidentes y a todo el valle. Ahí estaba Luzadiela Álvarez, presidenta de la liga Vallecaucana de Yudo en logros para contar. Luzadiela Álvarez Luzadiela Álvarez Gracias por ver el video.